En punto de las 12.15 de la tarde de este domingo, ingresó Roberto Loyola Vera a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para entregar su documentación de registro como candidato a la gubernatura del Estado de la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. En su discurso, Roberto Loyola Vera aseguró que se conducirá con estricto apego a la ley y detalló que Querétaro es la sede de sus sueños y sus metas. Santificar aquí mi compromiso, hacer siempre alguien que se conduzca de la mano de la ley, hacerlo siempre a la queretana, además acompañado, acompañado siempre de mi familia, acompañado siempre de mis amigos, a los cuales les agradezco que estén hoy aquí con una muestra de ánimo. Sostuvo que la alianza electoral entre los cuatro institutos políticos muestra que los queretanos saben y quieren ponerse de acuerdo en un proyecto compartido llamado Querétaro. Agradecer no solo su acompañamiento, sino lo que habremos de hacer en los días por venir. Caminar Querétaro, ir a cada rincón, a cada colonia, a cada comunidad, a escuchar, a escuchar a los ciudadanos que son los verdaderos protagonistas de la historia. Yo les agradezco su presencia y los convoco a que seamos protagonistas de una fiesta, la fiesta de Querétaro, una fiesta que se conduzca a la queretana, con valores, con respeto, con civilidad, como nos gusta en Querétaro, como ya hemos demostrado que podemos hacerlo. Por otra parte, este lunes se realizará el registro de Manuel Pozo Cabrera como candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PRI. Con información de Fidel Favela, ADN Informativo.